conoce al cristo roto prueba los vinos de la hacienda de san luis de letras degusta los sabores de san jose de gracia explora boca de túnel el parque de aventuras en cañones visita el mercado de artesanías conoce la plaza principal san jose de gracia pueblo mágico de aguascalientes ubicado a orillas de la presa plutarco elías calles este sencillo pueblo se ha conformado a base de la fe la enorme escultura de su cristo así lo demuestra sólo basta acercarte a su santuario para entender por qué es tan venerado platicar con un lanchero o con cualquier persona del pueblo te motivará a saber más de su cristo roto que cuida a san jose desde un islote de la presa sus verdes constantes te obligarán a andar por boca de túnel y sentir la naturaleza de diferentes maneras las actividades que tú puedes realizar están en boca de túnel que se localiza en un cañón semidesértico al norte del pueblo incluye 13 puentes colgantes dos tirolesas de 90 y 120 metros zonas de rapel senderismo paseo en lancha y paseo a caballo en la puerta de los paisajes boscosos de la sierra fría es ideal para hacer bicicleta de montaña pero bueno te recomendamos recorrer el túnel de tres kilómetros en boca de túnel y antes de terminar este vídeo te vamos a dejar tres imperdibles de san jose de gracia aguas calientes número 1 hacer el circuito de puentes colgantes en boca de túnel será una experiencia única e inolvidable número 2 vivir la devoción de los peregrinos rumbo al cristo roto y número 3 dormir en las cabañas con vista al cañón son de las cosas que no puedes dejar de hacer cuando visite san jose de gracia si has visitado este lugar házmelo saber en la caja de comentarios y cuéntanos tu experiencia será un placer leerlos si es la primera vez que estás por acá te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para enterarte antes que nadie de cuando subamos un siguiente vídeo hazme saber también en la caja de comentarios que otro pueblo mágico te gustaría que te presentáramos te damos las gracias por seguirnos en el canal descubre méxico nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima viva guas caliente que su feria el sol primar y y y y y y